¡Hey, caray, bandita! Una receta familiar con cambio de protagonista. Y además, estrenando color. ¡Eso! ¡Presentamos! Picadillo verde de pollo. Vean nada más esta lectura, caray. Y además, montadito en estas tostadas que también son una belleza. Este belleza, un del sabroso, es para usted y su familia. Y comienza... ¡Así! ¡Caray, ya nos espera de este lado la cacerola bien caliente! ¡Salí, Tadal! ¡Inferno! ¡Inferno! Y para abrir pista que su aceite viene con nosotros, esto sí está bien prendidón, chavos. Ya lo saben cómo merece. Y entonces, ya que andamos por acá, llega la doña de la cocina mexicana. ¡Cebolla! ¡Ah, qué rico! Por acá, doñita, usted domina perfectamente. Acá lo que vamos a hacer es dejar que la cebollita esté bien cocinadita. Ya sabe, su fritita y transparente. Ese aroma que nos encanta, mi patito, ya lo sabes. Después, ya que andamos por acá, ahora, mi patito, vamos a hacer un movimiento futbolístico. ¿Qué significa esto? Cambio, cambio, pues. Cambio, cambio de protagonista es lo que vamos a hacer, porque generalmente el picadillo, ¿con quién es familia? Con carne de res. ¡Ay, bien! ¡Y cerdo! ¡Los respondieron todo! También podría ser, exacto, bien. Entonces, vamos a cambiar la res ahora por un tipazo, buena ondita, barabara. ¿Y de quién se trata? Mi primo. El pochito. El pollo. Exactamente, pollito. Y mientras agregamos que su sal y su pimienta, lo que voy a hacer es pedirle a Patito que, pedirle que vaya dejando que esto se cocine perfectamente, le vamos a dar sus llegues con la pala para lograr porcionarlo, porque se va a ir cocinando, se va a ir sellando. Agregamos sal y pimienta importantísimo. Ahora, le pido, por favor, que rompa con las cadenas de la rutina, convirtiendo este picadillo en color verde. Así es, estamos enloqueciendo, ya lo saben, perdí la razón, estamos loquillos. ¿Y qué hacemos? Tenemos por acá los ingredientes ya bien cocinaditos. Primero llega con nosotros, jefe de jefes. Tomate. Además, la doña de la cocina mexicana. Cebolla. Su cebollita. Junto con chiquitito, papá seductor. El ajito feliz. El ajo. Y además también, ¿por qué somos mexicanos? Chile. Chilito serrano. Tan solo cuatro ingredientes, muy facilito, usted ya se lo sabe. Y mientras tanto, ¿qué es esto que lo otro? Caldo de pollo. ¿Qué es esto que aquello? Caldo de pollo. Vino por acá el caldito de pollo y entonces sí, ¿queremos bailar? Sí. Sin duda. Es momento de un éxito pa... ¡Migua! ¡Migua! Terremoto pa' tu cola. La huacha se pone loca. Pa' que se ponga a bailar. Bájate bien demasiado. Bájate, bájate. Porque este lado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el pachagón en la cacerola. Patito fue haciendo su chamba. Así es. Y además va a llegar con nosotros un trío necesario, fundamental. ¿Y de quién se trata? Papita. Papita. Panahoria. Panahoria. Chícharo. Y chícharo. Usted decida, por favor. Qué colorido. Sí, está increíble el color. Me encanta. El picadillo siempre tiene esa naturaleza. Usted decía, por favor, si los cocina, usted mismo los cocina o si ya compra de latita este surtido rico de verduritas. Además, mandatorio de la abuela... Laurel. Laurel. Bien, bien, Wilito. Junto con, umpa-lumpas... Aceitunas. Aceitunas. ¿Sabe qué? Encontré este frasquito en la casa de la Tia Memelas y decidí agregarlo. Creo que le va a dar mucho sabor. Y además, importantísimo, por supuesto, el éxito actual que nos echamos. Ay, ya se me ha dado olvidado, oigan. Salsa. Salsa verde. Salsa verde. Así es, para darle un tono súper especial. Y de este lado va a tonificar. Además, familia, ¿queremos más? Sí. Siempre. Vamos con unos ultra-turbo frijolitos, porque el punto de partida es que es su chorizo. Ay, ya qué locura. Chorizo por acá. Vamos a dejar que se cocine perfectamente. Hacemos magia a la de tres. Una, dos, tres. El resultado está acá. Ya lo sabe. Usted va a dejar que la pala, que vaya también poniéndose muy buen tono de temperatura, para que saque todas estas grasitas, justo como el que tengo por acá, mi Charlie. Y ya haga con nosotros, que nos falta amor, pero nunca... Frijolitos. Frijolitos. Vean nada más, vamos a dejar exactamente los de ayer. Le voy a pedir a Patito que se eche esta machacada, para que usted ve a la última escena y se enamore de esta receta y por favor la haga. Nos esperan ya las tostaditas y después el resultado de esos frijolitos refrititos. Vean nada más, ahí está que su choricito, los frijolitos, caray, se me está haciendo agua a la boca. Y una vez que colocamos esta primera cama de frijolitos, entonces también va a llegar que su picadillito, pero vean nada más, ahora con protagonista diferente, porque ¿se trata de quién? Del pollo. Del pollo, exactamente. ¿Y de qué color, mi huilito? Verde. Verde. Porque la salsa fue verde. ¿Lo dices como en inglés, oye? No, es verde. Ahí está. Oye, y para terminar, los quiero gritar a los dos, a los tres, familia, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta por acá? Lechuga, lechuga. Lechuga, lechuga, lechuga. Lechuga y queso. Y seguimos aquí en... ¡Venga la alegría!